... Moody's rebaja la nota al Reino Unido por las incertidumbres que produce el Brexit. La calificación de la deuda a largo plazo ha pasado de AA1 a AA2 con perspectiva estable. Moody's dice estar preocupada por la erosión probable de la solidez de la economía del Reino Unido a medio plazo ligada a su salida de la Unión Europea. La Agencia de Calificación de Riesgos cree que el gasto va a ser mucho mayor que lo previsto en los presupuestos del Estado, lo que aumentará la deuda. A ello se une la ralentización del crecimiento económico, que caerá al 1% en 2018, frente al 1,5% este año y el 2,25% de media los últimos años. La retrogradación de Moody's coincide con la petición de la primera ministra británica, Theresa May, de una salida suave de la Unión Europea, proponiendo un periodo de transición de dos años.